En desarrollo de la estrategia contra el homicidio y el esclarecimiento de hechos violentos, las autoridades lograron la captura de un sujeto conocido con el alias de El Menor, quien es señalado de pertenecer al grupo delincuencial común Los del Arenal. Es un joven de 20 años conocido con el alias de El Menor. Esta persona fue capturado a través de una orden de captura por diferentes delitos y aquí lo más importante es que se le van a imputar dos casos de homicidios presentados aquí en el Distrito Especial en lo ocurrido del presente año. Asimismo, el hoy capturado se encuentra vinculado en dos casos de homicidio ocurridos durante el presente año en el distrito. Las víctimas eran conocidas con los alias de La Bella y Toño. Un hecho que sucedió en el sector de la Comuna 1, en el barrio La Repunta, un hecho conocido donde una persona fue asesinada, una persona conocida con el nombre de alias Toño. Esta persona se le va a imputar este homicidio. Y otro hecho que sucedió hace poco, el 17 de julio, en la Comuna 1, igualmente en el sector de La Marranera, a una señora que era conocida como La Bella. Las autoridades aseguran que continuarán trabajando para seguir presentando resultados como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!